Dentro del pilar de conectividad, nosotros estamos supremamente comprometidos para que el acceso a internet, que estaba en el 60%, especialmente el acceso en fibra óptica o internet satelital, lo podamos llevar al 85%. Si seguimos los niveles de inversión que hicimos este año, yo creo que podemos aumentar 10 puntos por año, pero este año los resultados son muy buenos, todo lo que estamos haciendo y todo lo que está avanzando. El objetivo es formar un millón de colombianos, creo que este año vamos a llegar ya al millón, es decir, que nos va a sobrar tiempo y resultados para llegar más o menos a un millón y medio alrededor del gobierno y ahí tenemos cuatro grandes estrategias. El primer tema es Cenatec, el segundo programa se llama Talentotec, Colombia Programa, que es el que estamos llevando en formación a los niños chiquitos, pero además tenemos 240.000 cursos cortos con certificados, cualquier colombiano pueda formarse y pueda avanzar en esos temas. Nosotros estamos trabajando en dos grandes centros de inteligencia artificial y tendremos un segundo elemento y los centros de formación en todo el país, en cada una de las capitales de región, no de ciudad sino de región, que son como unas pequeñas universidades para que se imparta a través de internet formación en inteligencia artificial. La meta del gobierno es ser 70, 50 este año y 20 el otro, pero la política de inteligencia artificial tiene que ver con educación, toda la política de investigación, toda la política de productividad, que es lo mismo que estamos haciendo en potencia, toda la política de gobernanza, toda la política de datos con el proyecto de ley que presentamos y todo eso va a hacer que Colombia se convierta en una potencia. Vamos a tener la presentación, ya hay un proyecto que llevamos un año trabajando, que fundamentalmente es identificar las apuestas productivas que ya las regiones están trabajando, cómo podemos hacer la transformación y volverlos digitales. Estamos muy contentos con todos estos avances y estamos trabajando fuertemente en el tema. Ministerio TIC